Música Su Fuerza Aérea Colombiana garantiza en el oriente del país el derecho a votar. Las capacidades de su Fuerza Aérea Colombiana a través del Comando Aéreo de Combate Nº2 se desplegan a los lugares más alejados y más de difícil acceso en el departamento del Meta, garantizando a sus habitantes el derecho a sufragar. Son ocho las veredas y los municipios que se verán beneficiados con el transporte de material electoral, de personal de la registraduría y personal de apoyo que dará garantías a los habitantes de estas regiones. De esta forma, su Fuerza Aérea Colombiana contribuye con los fines del Estado, garantizando a todos los habitantes el derecho a votar. Su Fuerza Aérea Colombiana, más cerca de las estrellas, más cerca de los colombianos. Su Fuerza Aérea Colombiana, más cerca de las estrellas, más cerca de las estrellas, más cerca de las estrellas.